Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Este comentario mío de hoy, esta opinión mía de hoy va dirigida a todos los que se están postulando para senador, federal, congresista federal o para los que ya lo son. Y también para los que se están postulando para el Senado, estatal, para aquí, para las cosas de la Florida y también para los comisionados y alcaldes de aquí, de la Florida, aquí en el sur de la Florida que es donde yo vivo. Ya todos nosotros sabemos aquí en el sur de la Florida, sabemos que ustedes son anticomunistas, que detestan a Raúl y a Fidel, que Maduro es un imbécil, que Evo Morales es otro tonto, de que las FARC en Colombia son narcotraficantes, ya todos nosotros sabemos todo eso. Eso ya, nosotros sabemos que ustedes están en contra de todos, igual que muchos de nosotros. Pero eso en realidad no es lo que a nosotros nos interesa. En realidad a nosotros lo que nos interesa es que nos acaben de resolver el problema del tráfico aquí en Miami. Lo que verdaderamente nos interesa es que nos acaben de resolver el problema de que por qué en Miami se tienen que pagar los seguros de vivienda, de autos, más caros en casi en toda la nación. Que en Miami no se puede circular debido al exceso de tráfico que hay, no se acaba de resolver el problema del transporte. Esas son las cosas que a nosotros verdaderamente nos interesan, ¿me entiendes? Que por qué no se construyen viviendas asequibles para la gente de bajos recursos, que ganan menos, porque por gusto no estamos entre las cinco ciudades más pobres de toda la nación. O sea, esos son los problemas que a nosotros, yo estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando este video y mirándolo, verdaderamente les interesa, ¿no? Tanto Cuba, ni Colombia, ni eso, nosotros mayoritariamente ninguno va a ir a mirar, muchos van a mirar a sus países. Tienen algunas cositas allá, pero no vamos a mirar. ¿Entiendes? Acá deben de resolver, concéntrense en los problemas de donde viven y de donde son. Basta ya de esa politiquería de Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela. Ya eso no funciona, ¿me entiendes? Ya eso funcionó en una época, pero ya no funciona. Queremos que resuelvan o que traten de resolver los problemas que verdaderamente nos afectan en esta ciudad y en esta comunidad. El nivel de violencia, la corrupción, el desmedido, venta de armamento, el crimen, el crimen como ha subido, el robo. Eso es lo que verdaderamente nos afecta a nosotros. ¿Entiendes? Por eso se lo estoy diciendo porque ninguno de ustedes, esos políticos que hablan, ¡Ah, Fidel, Raúl, Evo Morales, Chávez, toda esa gente! Ninguno de esas personas va a ir a combatir a esa gente. Ninguna. Puede ser que manden a otra gente a hacerlo, pero ellos no lo van a hacer. Porque en la gran mayoría de ellos, jamás se estuvieron en el ejército norteamericano para defender la patria que ellos dicen amar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que mucho menos van a ir a defender la patria donde fueran sus padres o sus amigos o nada, lo que es negocio para seguir siendo políticos. ¿Entiendes? Basta ya de tanta politiquería y resuelvan los problemas por los cuales los pusimos ahí, que son los problemas del sur de la Florida, de Miami, de Jallalía, de Kendal, de Doral, que son los que verdaderamente nos afectan a nosotros, ¿ok? Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada.